La pandemia Después de esta pandemia nos ha afectado mucho, muy barato ha sido la trucha, ha caído la trucha. Con este problema de la pandemia nos ha llevado bastante a la quiebra, hemos quebrado, no tenía que sacar a 12 soles el kilo, he sacado a 7 soles el kilo, a 6 soles, cuánto de mortandad por kilo, he tenido bastante déficit, entonces ya hay una quiebra que nos ha llevado a esta enfermedad. Gracias por ver el video.